Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean para mostrar la solidaridad con las víctimas y con sus familias. Y también para decir que me parece una falta enorme de respeto que en un tema como este no esté el ministro de Sanidad. Y la verdad es que a lo mejor hasta lo podemos entender, porque podemos entender que trate de esconderse porque se avergüenza de su nefasta gestión en esta crisis. Y efectivamente, es normal que se avergüencen, porque aunque hemos visto a muchos países en el mundo sufrir el azote del coronavirus, hemos visto a pocos gobiernos gestionar esta crisis tan mal como lo ha hecho el gobierno de nuestro país. En primer lugar, porque obró de espaldas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la propia Unión Europea. En segundo lugar, porque todos esos que vienen dando lecciones de defensa de la sanidad pública han tenido a los trabajadores de la sanidad pública desprotegidos. A la gente sin hacerles pruebas PCR, sin hacerles test. A la gente atendiéndoles por teléfono porque se habían colapsado los centros de salud. Y esos los que se llenan la boca defendiendo lo público y defendiendo a los trabajadores públicos. Imagínense si lo que hemos visto en la gestión de esta pandemia lo vemos con otro gobierno lo que hubiésemos tenido que escuchar en esta cámara. Y decía que el ministro ha venido mucho a esta cámara a explicar en comisiones. La pregunta es ¿ha venido a qué? ¿Por qué ha venido a hacer peroratas interminables durante horas sin dar explicación alguna ni un solo día de los que ha comparecido? Llevamos meses, meses, reclamando al gobierno los informes en base a los cuales ha tomado las decisiones y ni con el amparo de la presidenta de esta cámara los hemos recibido aún. Y la pregunta es ¿existen los informes? Si no existen y por eso no se nos mandan, el gobierno miente. Si existen los informes y el gobierno ha hecho lo contrario de lo que dicen los informes, el gobierno no solo miente sino que además ha actuado con negligencia. Y si esos informes existen y el gobierno ha seguido a rajatabla lo que los informes dicen, el gobierno ha actuado con una falta irresponsable de respeto a esta cámara por no enviarlos. En cualquier caso es injustificable la actitud. Exactamente igual que es injustificable que asistamos cada día a cifras que bailan mil muertos abajo o dos mil arriba porque es una falta de respeto a nuestro país. Creo que lo mínimo que se merecen las víctimas es la verdad y los datos. Y lo que no puede ser es que asistamos a datos del ministerio que son contradictorios con los que da el Instituto Nacional de Estadística, que veamos al señor Simón hablando de que 13.000 fallecidos están ahí y no sabemos ni qué son y que hayamos reducido banalmente las cifras de fallecidos a un mero dato sin entender que detrás de cada una está el sufrimiento y un profundo dolor. Muchas gracias.